Porque sin marca no hay franquicia. Y sin un buen registro de marca puede ser que el sueño de una franquicia naufrague muy rápido. Y ese es el tema que vamos a tocar en este momento. Claves para registrar una marca con uno de los estudios de abogados más importantes de la Argentina, pero el más importante de Argentina, que tiene 7.000 empresas pymes y más de 25.000 marcas en todo el país. Estamos hablando de Ivana Lauritsen del estudio. Lauritsen y asociados. Bienvenida, Ivana. Gracias, gracias por invitarme al programa. Por favor. Realmente es un honor estar con ustedes, que sin lugar a dudas son los número uno en franquicias, en todo lo que es comunicación al público de franquicias. Quiero decirte que Franquicias que Inspiran está registrada. ¡Qué bueno! Hemos aprendido. El primer paso está dado, entonces. Primero registramos marca y después registramos el sitio. Ese fue el camino. Es que es el correcto. Mucha gente hace al revés, pero en realidad la marca es más importante que el dominio. De hecho, yo con una marca puedo hacer una disputa de dominio y anularlo. Pará, pará. Te fuiste muy adelante, pero eso me encantó. ¿Cómo es eso? Bueno, dentro, cuando vos registraste un dominio, entraste en NIC, ¿sí? Que es la Secretaría Legal y Técnica. Es el www.nic.ar. La página web. Sí, muy bien. Vos ahí estás vos con la computadora. Entonces, haces una consulta de dominio y te dice si está disponible o no. Pagás y lo registrás, ¿sí? Esto después sale publicado en el boletín oficial y demás. Pero en principio vos pensás que ese dominio ya es tuyo. Sin embargo, por ahí te llega después una carta de documento de que esto es similar a una marca registrada con anterioridad. O directamente dentro de NIC hay un ítem, o sea, una sección que es disputa de dominios. Entonces, si vos registraste un dominio que es muy parecido a una marca que yo tengo registrado, pago el arancel, ingreso, doy todos los fundamentos para que se te cancele el dominio. Bueno, escaneo mi título de propiedad de marca y empieza la disputa. O sea, NIC te va a informar a vos que hubo uno que tiene una marca registrada muy similar a la tuya. Vos si no podés justificar por qué elegiste ese nombre, se te cancela el dominio. Esto en Argentina. En Argentina. En otras partes del mundo, es otro, según cada país, y hay arbitrajes internacionales. Mirá, no lo sabía. ¿Viste? El primer tip y ya no lo sabía. Buenísimo. Bueno, te propongo armar una especie de juego de claves para registrar una marca. Para el emprendedor, el empresario pyme, que tal vez tiene un gran producto y también tiene una gran marca, es importante no solo registrar en Argentina. Y si uno tiene ganas y tiene el deseo de que realmente su marca trascienda las fronteras, también hay que registrarla en toda América y tal vez el mundo. Pero primero vamos a lo sencillo. Vos que sos capa número uno en este tema. Tirame claves para registrar una marca. Bueno, primero la elección del nombre, eso se lo dejo ya al especialista de marketing que les va a indicar cómo llegar mejor con un nombre. Pero una vez que decidiste y elegiste tu nombre y tenés que registrarlo, tenés que tener en cuenta, primero, para qué lo vas a utilizar, ¿sí? Y para qué lo estás utilizando hoy y para qué lo vas a utilizar en el futuro. Porque para registrar una marca hay un nomenclador con 45 clases, según para qué productos o servicios la utilices o la registrás en una clase. Es decir, yo quiero registrar, digamos, sello. Y quiero que sello sea para un alfajor. No es lo mismo sello que una cadena de fletes. Exacto. Pueden estar, si ustedes se ponen a pensar, hay miles de marcas que son idénticas y que están en rubros distintos. No sé, vinagres, omegas, seguros. No sé si puedo mencionar las marcas acá. Si acá no podemos mencionar las marcas, sí, menciona todo. Con estrella tenés 20.000 marcas. Tenés algodón, tenés juguetes, tenés transportes seguros. Sí, o sea, un nombre, sobre todo cuando son nombres que no son de fantasía, sino que tienen algún significado, es común que estén registrados por distintas empresas en distintas clases. Entonces, una vez que vos decís, bueno, quiero para alfajores, ¿no? Esto hay una clase, que es la clase 30, que es todo lo que sea golosinas, productos de panadería y demás. Pero por ahí vos empezás con alfajores y después haces mermeladas. Y eso es otro rubro. Es la clase 29, que está junto con productos en conservas y demás. Y por ahí después sacás jugos y empezaste con toda una línea que va para distintas clases, ¿sí? Entonces, lo que vos me estás diciendo es que uno tiene que, cuando registra una marca, pensar en qué voy a hacer hoy y cuál es el potencial a futuro para estar cubierto. Exacto. Porque, ¿qué pasa? Vos dijiste, bueno, bárbaro, me quedé en alfajores, registré mi marca y la tengo concedida. Y después quiero ampliar la línea para, por ejemplo, cafés, ¿sí? O sea, gastronomía. Y en esa está la misma marca registrada a nombre de otro y yo no puedo, si el otro lo hizo de buena fe y demás, no puedo ir hacia ese rubro, hacia los cafés, porque no tomé la precaución al momento de registrar de ver si estaba disponible también en ese rubro. Mirá qué pequeño detalle que a uno se le puede pasar, ¿no? Así que lo primero es enfocar bien y estar bien asesorado en decir, bueno, todas estas clases son las que me interesan. Obviamente, tornillos no me van a interesar, ferreterías no, y bueno, ahí no hay posibilidad de confusión. Pero todas las que estén relacionadas con alimenticios, sí. Entonces, hacer la búsqueda en todas esas clases y que te quede disponible para todo eso, ¿sí? Porque si ya de entrada sabés que la vas a poder tener para alfajores, pero no para mermeladas, no tiene sentido que te limites tanto o te acotes tanto. O tendrás que evaluar si querés después invertir en una publicidad especial para otro rubro, ¿no? Bien. ¿Y lo segundo? Bien. Lo segundo tenemos que tener en cuenta a nombre de quién va a estar la marca, ¿no? ¡Upa! ¿Qué detalle eso? Porque hay todos temas legales atrás, digamos. En principio, el emprendedor dice, bueno, quiero que esté a nombre mío, ¿sí? Bueno. Pero las marcas se registran a título personal o por persona física. Puede ser. Persona física, o sea, una persona voz, ¿sí? O persona jurídica. Una persona jurídica es una sociedad legalmente constituida. Una SA, SRL, SAS, todas estas que están inscriptas, ¿sí? Y pueden ser hasta 50 titulares. O sea, pueden ser 50 personas los titulares de la marca. Pueden ser 50 sociedades con distintos porcentajes unos y otros. Yo creo que la cotitularidad después es un tema para hablar porque es más complejo. No, digamos. Se van abriendo muchos temas. Pero en principio, varios pueden ser los titulares. Por ahí son dos amigos que lanzaron un producto y dicen, bueno, vamos a poner los 50 y 50. Pero resulta que uno de ellos está con problemas con divorcios o lo que sea. Tienen que tener en cuenta que en principio la marca es ganancial. Uy, ¿se divorcio? Y tenés que tener la firma de tu cónyuge. Ah, mirá. Así que muchas empresas dicen, bueno, directamente constituyamos una sociedad y lo ponemos a nombre de la sociedad. Esto es más sencillo, porque el día de mañana quieren vender la empresa, venden directamente la sociedad con todos los bienes y la marca es un bien más. Pero ¿qué pasa si a la sociedad le va mal? En la quiebra entra la marca, ¿sí? Porque es un bien más de la sociedad. Pero. Así que tiene sus pros y sus contras. Yo pensé que era más fácil. Pero en general nosotros aconsejamos que sea a nombre de la sociedad. A nombre de la sociedad, bien. Sí, también por un tema de que hay algunos juicios laborales que han llegado a los titulares de marcas. Entonces, el uno era el rubro, el dos es quién la registra, ¿no? Como los temas centrales. Y la tercera, ¿qué sería? Bueno, yo lo que aconsejo siempre es registrar con el logotipo la marca, ¿sí? Ya de entrada. Porque algunos dicen, bueno, ya registré nombre y ya está, pero después empiezan a usar un logo y resulta que el logo es parecido a otro y tienen algún reclamo por la utilización del logo y no de la marca. Entonces, lo ideal es presentar ya de entrada todo lo que vamos a utilizar. Tienen que tener en cuenta que después por ahí hay como refresh, ¿no? De los logos o actualizaciones. Hay que ver hasta qué punto es una actualización porque a veces vienen empresas que las marcas son validas 10 años, ¿no? Entonces, cuando vos le decís, bueno, tiene que renovar la marca por otros 10 años, dicen, sí, sí, renovala, pero el logo que tenían es arcaico. Ya no lo usan más porque ahora lo hicieron más moderno y demás. Bueno, hay que tomar la precaución de ir registrando también esos logotipos, ¿sí? Bueno, ahí estamos medio fritos con el logo, pero bueno. ¿Ah, sí? ¿Te voy a hacer el registro de la marca? Ahí, ahí. Pasa que el logo, franquicias que inspira el logo vino después. Primero vino la marca, después el dominio y después el logo. Y bueno. Bueno, tenés que registrar el logo. Tengo que ir a registrar. Pero bueno. Y después, lo que te acotaría también es tener una buena custodia, ¿sí? ¿Para un policía decís vos? ¿Qué es la custodia? Todas las semanas sale un boletín de marcas donde se publican las marcas de todos los que registran en Argentina. Que pueden ser empresas nacionales o empresas extranjeras que registran sus marcas en el país, ¿sí? Entonces, te tenés que tomar la precaución de leer el boletín y ver qué marca salió publicada para que en el caso de que aparezca alguna similar a la tuya, realices la oposición. ¿Y si significa qué? En el caso de yo presento almohadas estrella y uno registra estrellas almohadas, yo puedo decir, ¡eh, ojo! Che, parecía la mía. Exacto. Pero si yo no hago la oposición en tiempo y forma, el otro la registró y yo fui. Bueno, queda a criterio de la oficina de marcas, ¿sí? Eso. Me preocupa tanto el queda a criterio de la oficina de marcas, me preocupa un montón. Bueno, como todos los seres humanos, a veces se cometen errores. Por eso mejor un doble control y que vos seas el que decida si las marcas son parecidas o no. O sea, este año justamente cambió, hubo varios cambios en la ley de marcas. Uno de ellos, que recién dije, la marca es válida 10 años, pero a los 5 años tenés que presentar una declaración jurada de uso. O sea, que en la práctica termina siendo una validez de 5. Lo aclaro porque por ahí se quedó la gente con que 10 años me quedo tranquilo y no es así. En 2023 tengo que hacer la declaración jurada, que franquicias que esperan es mía todavía. Exactamente, que la estás usando. La concesión son 5 años para la declaración jurada y 10 años para la renovación. Y mientras vos pagues las tasas de renovación, las podés tener ineterno con las marcas, ¿sí? Entonces la clave 6 es, no te olvides a los 5 años de presentar la declaración jurada. Hay que poner Google Alert, ¿no? Vamos a ver, bien, ok. Vamos a la séptima. Bien. Bueno, lo que también tenés que tener en cuenta es que la marca va a, puede ser utilizada en otros países, ¿sí? Entonces, así como vos por internet publicitás tus productos y demás, esto lo pueden abrir desde cualquier parte del mundo. Entonces, muchas empresas lo que hacen primero es cuando eligen un nombre que sea un nombre totalmente original, que no tenga un significado. Por ejemplo, Pepsi es una marca que no tiene un significado, ¿sí? Pero después hay otras que, sí, como por ejemplo Cardón, ¿sí? Que es una planta y entonces esto se presta a que otros registren en otros países nombres similares. No Cardón, que tiene la marca registrada. Pero bueno, otros nombres similares, pues se les ocurre el mismo. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta también es pensar... O sea, estar preparados para el éxito. Para el éxito, exacto. O sea... ¿Y vos conocés casos de marcas muy exitosas acá en Argentina que la registraron de modo informal, qué sé yo? Y un día, bueno, che, si vamos a vender afuera, dale, buenísimo, vamos a vender. Pero la marca no está registrada, ¿y qué hacemos? Pero no pasa solo acá en Argentina, pasa en todos lados. O sea, por ejemplo, Dunkin' Donuts en Estados Unidos, es una cadena mundial en todas partes, en España es Dunkin' Coffee, porque Dunkin' Donuts era una marca registrada, ¿sí? KFC, por ejemplo, Kentucky Fried Chicken. ¿Se acuerdan que antes era Kentucky Fried Chicken? Pero acá en gastronomía tenemos un Kentucky muy importante. De la pizzería. De la pizzería, exactamente. Y cuando intentan registrar Kentucky Fried Chicken se oponen. Porque ahora es KFC solo, no dicen Kentucky. Se oponen porque alguien está en custodia. Exacto. Tienen buena gente de marcas que le dijeron, ojo, que están queriendo registrar un nombre. Pero, para, vos todos los días de la mañana entres el diario y leses el boletín oficial. Bueno, hay programas. No, no, no. Eso sale todos los miércoles, no lo tengo que ver todos. Los dominios sí salen todos los días, ¿eh? Pero... Pero ya lo tenés informatizado. Exactamente. Tenemos un programa... Ojo, la marca esta y te sale alerta. Bueno, nosotros custodiamos solo la marca de nuestros clientes, ¿no? De 7.000. No, 25.000 marcas, te has quedado. Sí, sí. Y si no lo tenés informatizado, mamita querida. Y no, es difícil. Pará, ¿y qué otra marca, o qué marca argentina tuvo problemas en el exterior? Bueno, por ejemplo, Fredo. Ahora. Fredo en Inglaterra es Frego, porque estaba Fredo registrada. Hay dos registros en realidad. Una era una heladería Fredo Fredo, que es una heladería española. Y había otra que era de Cadbury. Así que, bueno, directamente cambiaron a Frego, con doble G, y la tienen así. Pero bueno, te digo, hay ejemplos en todos lados, así que no solo le pasa a los argentinos. Sí, sí, me imagino, me imagino. Y de... Bueno, la empresa la comenzó tu papá, es casi un pionero en patentes y... O que es patentes y marcas, marcas y patentes en pymes. Entonces, ¿qué es lo más curioso o lo más llamativo que les pasó en todos estos años? Es difícil. Es difícil. Para, yo estaba en el punto un poco más largo, así iba pensando. Y te habrán pasado varias cosas. Bueno. O singular, o un episodio que pasó que les dio una gran enseñanza para que otro cliente no pueda cometer. No, mirá, lo que me pasa muy a diario es que vienen empresas que hace 50 años que tienen la marca y que nunca la registraron. No, no, eso no puede pasar. Y es más, casos de empleados que se pelearon con el dueño, saben que no la tienen registrada, van y la registran. ¡No! Eso también pasa. Pues es que yo... Lo dije en la introducción, pero me cuesta creer todavía, pero vos me lo estás diciendo, que empresas de 50 años comercializaban, qué sé yo, no sé, birome y no la tenían registrada. Es un problemón, porque tiene una marca instalada y no la tienen registrada. Hay un caso también muy bueno de Rasti, que nosotros lo contamos en Historias que Inspiran, que ellos compran la matriz de Rasti, pero no tenían la marca. Y se metieron en el registro y descubrieron que faltaban 6 meses para que venza. Y el día que venció, fueron y lo registraron. Bueno, te digo una cosa, Cardón, que es cliente nuestro, cuando vienen hace 25 años, más o menos, la marca estaba registrada el Cardón a nombre de otra persona. ¿Y cómo hicieron? Y bueno, justamente hicimos una solicitud de marca, esperamos que el otro no la renueve y entró la nuestra primero y obtuvimos la marca. Pero bueno, lo cuento, a pesar que es cliente, porque Gabo Nazar siempre lo comenta. Claro, es como el cual truco también el tema de las marcas, ¿no? Porque uno lo registra y espera que el otro no se oponga y si pasa, pasa. Es un poco así, no desde los abogados, pero sí desde el dueño de la empresa, ¿no? No, lo que pasa es que la misma oficina, si estás registrando un nombre idéntico, te lo deniega. Ah, idéntico, sí, no vas a registrar Coca-Cola, pero... Mirá, hubo un caso, por ejemplo, muy famoso, que es una empresa colombiana que es Brahma de ropa. Y cuando viene a la Argentina, Brahma la cerveza no se le opone. Y sin embargo, la misma oficina de marcas la deniega porque considera que Brahma era una marca tan notoria que todo el mundo lo iba a relacionar. Son casos especiales esos de las marcas. Mirá, es decir, ¿alguien habrá zafado el abogado de Brahma? No, porque si la registraron, la embocaban. No sé cómo habrá sido. Zafó, ¿no? Todavía debe estar rezando al santo no sé cuánto. Pero bueno, en general tu agente te va a informar y vas a realizar la oposición. Lo que pasa es que es costoso, es un trámite largo. Realmente, si te querés oponer, tiene que ser algo que te moleste y que genere confusión. Y también, por supuesto, cuando uno se opone, la oficina puede decir sí o no. Exacto. Es otra historia. Y, para ir terminando, vos sos un caso particular porque vos ayudás a registrar marcas, pero también vos sos una marca que franquicia su marca, ¿no? Sí, así es. ¿Hay muchos estudios de abogados franquicias acá en Argentina? No, de marcas y patentes no. En general. De abogados sí, porque incluso hay algunos que son argentinos y son franquiciados de otros de afuera. Ah, mirá. Pero de marcas y patentes, que yo sepa, no. O sea, sé colegas que tienen sucursales y demás, pero no que adoptaran el sistema de franquicias. Y vos tenés todo el país ya cubierto con franquicias. Sí, algunas provincias todavía no, pero en las principales ya estamos, sí. Mirá, no me da el tiempo, pero algún día me gustaría preguntarte cómo se franquicia tu marca, porque tenés un know-how que... Y aparte tenemos cartera de cliente en cada lugar. Y la verdad es que lo que notamos nosotros es que es difícil competir cuando hay un agente local, sobre todo en el tema de marcas, ¿no? Porque es mucho confianza. Vos le estás dando el registro de la marca y por ahí el otro no la registra o se olvida y se le pasan los plazos. Entonces, en el interior la gente quiere a alguien que conozca. Entonces, no nos resultaba ir y abrir una oficina. Lo que hicimos fue ofrecer este sistema de franquicias a gente local. Entonces, cuando toman la franquicia ya como que le damos la cartera de clientes de esa zona para que estén más relacionados. ¿Qué le sugerís a un empresario pyme o un emprendedor si quiere registrar una marca? Lo primero que yo sé es que te vayan a visitar. Eso lo digo yo. Eso lo digo yo. Pero digo, ¿cuál es la sugerencia? Lo primero que te aparece por la cabeza. Mira, yo lo que noto mucho del empresariado local es que lo que haces es ver marcas afuera y venir a registrar. Yo te digo que es el cual truco. Es un cual truco esto. Es un cual truco. No, pero no funciona así. Si tenés la suerte de que no se te opongan porque a veces no la tienen registrada, igual se te oponen. Igual después te pueden pedir una novedad. Entonces, lo primero que digo es que realmente sea una creación del titular de la marca. Y si puede ser un nombre totalmente de fantasía, mejor, porque es mejor custodiarlo. Y es más difícil que esté registrado en otros países y más fácil para defenderlo. Bien. Bueno, ahora te invito si querés quedarte. Cómo no, va a ser un gusto. Porque vamos a hablar de el modelo de franquicia de un software. Cómo franquiciar un software. Que cuando a mí me lo contaron dije, ¿y cómo lo haces? Y ahora lo voy a contar. Ya volvemos. Ah, pará, pará, pará. No te vayas, no te vayas. Pará. Me mata, me mata, me mata. Pará. Casi me olvido de la Biblia. Roberto Russo, por favor, no me pegues. Voy a... Acá está. La guía argentina de franquicias es la Biblia donde toda franquicia argentina tiene que estar. Vos estás acá, ¿no? Obviamente. Ah, muy bien. Estoy. Fíjate. En consultas y servicios. No, no, no. Y también estoy como franquiciante. También como franquicia. En dos lugares. Ah, pero acá puedo saber cuánto sale tu franquicia. Exacto. Y toda la información clave y el teléfono para contactarte. Porque la guía argentina de franquicias, de Roberto Russo, que es el escribano de las franquicias, y Lili, que es la embajadora, están las franquicias más importantes del país. Y si vos que... Perdón, tiene la marca registrada con nosotros. Ah, muy bien. Bien, la GAF. Perfecto. Bueno, ya sabés. Si tenés una franquicia, tenés que estar en la guía argentina de franquicias. Y si no tenés marca, tenés que hablar con Lauritser y Asociados. Ya volvemos.